Entonces el orden va a ser Pedro, Pablo, El Ciel y Rafa. Vamos a hacer ese orden, ¿de acuerdo? Vale, vamos con el equipo amarillo, el último equipo que queda, con el 3 entonces. Venga, empezamos con Pedro. Apellido que no tiene era A. Paso. 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 Taro. Correcto, un punto. Vale, Pedro. Nombre que empieza por B. Paso. Bambi. Bambi. Otro punto. Vamos con Isia. Apellido que empieza por C. Paso. Paso. Rafa. Paso. Paso. Escarusna. Vamos con Pablo. Nombre que contiene la D. Paso. Paso. Isia. Pasa. Rafa. Pasa. Pedro. Pasa. Pablo. Paso. Pasa, Isia. Pasa. Es la primera vez que los hace el 8. Vaya, salve el tiempo. Y es Roda. No, por qué eso le dice la película. Apellido que contiene la E. Rafa. Blofer. Blofer. Punto. Vamos con Pedro. Apellido que contiene la F. Pasa. Paso. Paso. Kauffman, otro punto. Vamos con Pedro, apellido que empieza por G, Pablo, Icia, Rafa, Pedro, Pablo, Lepas, Paso, 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 Paso. Ya pensé que era el nombre del personaje. Gibson, lo dicen en la película en un par de ocasiones y por eso es personaje rojo, es perciario, le dicen su nombre en la película. Bueno, vamos con Rafa, nombre que contiene la H, Pedro, Pablo, Icia, Rafa, Cidia, lo dije antes en la charla. Vamos con Pedro, nombre que lo tienen ahí, Pablo, Icia, Rafa, eso es, el nombre es Guay, apellido a Lee, pero como os he dicho que va a decir el nombre entero. Cinco puntos y vamos con Pedro, nombre que empieza por J, Pablo, Icia, Rafa, Joe, correcto. Vamos con Pedro, apellido que empieza por K, Pablo, Icia, Rafa, Kiefer. Kiefer, punto, lleváis siete, vamos con Pedro, nombre que empieza por L, Pablo, Icia, Rafa, Lin, en la gloti. Vamos con Pedro, nombre que contiene la L, Camal, punto, lleváis ocho. Vamos con Pablo, vamos con Pablo, nombre que empieza por Eli, Nick, Nick, correcto, ya veis nueve. Ycia, nombre que contiene la O. Pasa, Rafa. Pasa, Pedro. Pasa, Pablo. Franco, como lo tengo. Franco, a mí lo hacen, lo dicen en la película, pero es el personaje Roza. Hoy tiene un diálogo. Vale, ¿nos habéis quedado ahí? Franco. ¿Y qué personaje? ¿Comador? Efi, Franco. Te toca Icia. Icia, Icia, apellido que contiene la P. Rafa. Campbell, punto, para Rafa, ya veis diez. Vamos con Pedro. Nombre que contiene la Q. Pasa. Pablo. Pasa. Icia, Rafa. Se acabó el tiempo. Era Chax. Vamos con Pedro. Nombre que contiene la R. Pasa. Pablo pasa. Icia, Rafa. Henry. Sí, once. Vamos con Pedro. Nombre que contiene la S. Pasa. Pablo pasa. Icia pasa. Rafa pasa. Pedro. Pablo. Icia pasa. Rafa. Smithers. Paso. Pues era Damos. Vamos con Pedro. Apellido que contiene la T. Paso. 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 Vale, Pablo pasa. Icia pasa. Rafa. Se acabó el tiempo. Era Laporte. Vamos con Pedro. Apellido que contiene la U. Paso. Paso. Pablo pasa. Icia. Paso. Y la Rafa. Paso. Y la Rafa. Lo fue. Sí. Dos. Un dos. Pedro. El nombre que empieza por W. Paso. Pablo. Paso. Icia pasa. Rafa. Yeah. Eso es. Vais. Trece. Pedro. El nombre que empieza por W. Paso. Vale, Pablo. Icia pasa. Icia pasa. Icia pasa. Eta. Rafa. Santiago. 任us. Iron supone x. Puedo. T sembone x. La Bip Touarelle. Eliot. Lo罪. ái. Simón. ¿Dónde? El Boy. El apellido empieza por Z, Sugovsky, los habéis hecho 15 en total, de 26. El ganador ha sido el equipo verde con 19 puntos de 26. El ganador ha sido el equipo verde con 19 puntos de 26.